¿Qué es la visita a esta hermosa ciudad? Y han organizado un programa que abarca diferentes áreas, en un momento en que nuestra región, el Medio Oriente, vive una situación bastante convulsionada, tanto en Siria, en Irak, Libia y otros países árabes. Claro que con la permanente ocupación israelí, tanto de Palestina como de otros territorios árabes, como los altos del Golan Sirio, una franja en el sur del Líbano y otros territorios. Y en este preciso momento hay una huelga general de hambre de los prisioneros políticos palestinos que ni siquiera reivindica su libertad, sino derechos tan básicos como el derecho a la visita de sus familiares, el derecho a que sus familiares los puedan tocar, el derecho a tener un teléfono público para comunicarse con sus familias. Estas demandas tan básicas son las demandas de los prisioneros políticos palestinos que hoy están en huelga de hambre. Lamentablemente, Israel se resiste a dialogar tanto con los prisioneros políticos, al igual como se resiste a poner fin a la ocupación de los territorios árabes y palestinos. Lamentablemente, esta situación ha causado a lo largo de tanto tiempo, tanto sufrimiento, muerte y dolor. Y seguramente esto no puede durar para siempre. Es importante que la comunidad internacional y la opinión pública mundial tengan conciencia de que esta situación no perjudica solo a los pueblos árabes, al pueblo palestino, sino a toda la humanidad. Porque la lucha de los pueblos árabes y del pueblo palestino es por la justicia, por la libertad, por la paz, por la seguridad, que son valores humanos. Y los valores humanos son universales. Libertad no significa otra cosa en un país que en otro país. Confío que en algún momento la comunidad internacional y la opinión pública mundial tendrán conciencia de esto.